Vamos a empezar una serie, quisiera que esos papelitos los guardaran, porque la próxima semana espero darles un sobre, donde los vayan a ir guardando, no los adquieren donde quiera, que los niños no los rompan, porque ahí viene, es un material bastante, bastante bueno, estudios bien, este, como se dice, bien firme, bien documentado bíblicamente, y quisiera que ustedes en verdad pusieran empeño en no tan solo estudiar aquí y contestar con su pluma, con su lápiz, sino que también pudieran acrecentar conocimientos y a la vez compartir ese conocimiento y la fe que adquieran al ir aceptando el mensaje del Señor. Así que, guarden este papel, y me llamó la atención, ustedes dirán, bueno, pero por qué la lección, este, nueve, si se supone que vamos a empezar, pero esa es la lección número uno. Miren, pensando en que esta semana se celebra Halloween, Halloween se celebra esta semana en este país y en algunos países donde ya ha fundido la idea o la tradición del Halloween, pero creo que es bastante pertinente que nosotros como cristianos sentemos las bases acerca de lo que la Biblia dice en cuanto al tema de los muertos, ¿sí? Hay tantas ideas, tantos conceptos en diferentes círculos, en diferentes iglesias, pero haciendo a un lado algunos conceptos, veamos lo que la Biblia dice al respecto, ¿sí? Una cosa puede decir el doctor X o tal famoso y simplemente porque tienen la habilidad de hablar bonito o son famosos o son muy populares, muchas veces creemos que es la última palabra, pero que la última palabra sea la palabra de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa frase que una vez aprendimos? Si está en la Biblia, si está en la Biblia es para mí, si no, no es para mí, ¿sí? Entonces, vamos a leer hoy primero de Samuel, vamos a ver el primer, ahí se me fue un numerito ahí, primero de Samuel en el capítulo 28, ahí vamos a analizar un poquito, este, la historia de cuando Saúl fue a visitar a una dama, ¿a quién fue a visitar Saúl? A una dama, sí, fíjense, vamos a leerlo rapidito para que, para sentar la base y luego basándonos en eso, vamos a ver qué es lo que nos trae el estudio de esta noche, de hecho, el título de la lección de esta noche es La pitoniza o bruja de Endor, ¿ok? Miren, si quieren leemos simplemente la historia que está ahí, ustedes lo pueden leer el resto de su casa y nos acatamos a leer los otros versículos, ¿está bien? Fíjense, dice ahí, el rey Saúl no sabía qué hacer y estaba temblando de temor, toda la armada filistea se había congregado para atacar a las pequeñas y débiles tropas de Israel, Saúl gemía, si tan solo Samuel estuviera aquí, él me diría lo que hacer, pero el gran profeta había muerto algunos años atrás, ¿qué había pasado? Había muerto el profeta, muy bien, fíjense, el envejecido monarca, o sea, Saúl, buscó desesperadamente encontrar alguna guía o consejo de los sacerdotes y profetas, pero el señor no le hablaría, no le hablaría, siendo joven Saúl había estado cerca de Dios, pero después de ascender al trono se volvió orgulloso y se rebeló contra la palabra de Dios a tal punto, que una vez mató a una comarca entera de sacerdotes, el rey Saúl había rechazado escuchar la voz de Dios, persistentemente y ahora en su aflicción, Dios no lo escucharía, es bien interesante la historia de Saúl hermano, porque cuando Dios lo llama al trono, él era un hombre noble, sube al trono y junto con esa subida se le subió también, ¿qué queremos decir cuando decimos se le subió? ¿Sí? Que se creía mucho y creía que su reino no iba a perecer a tal grado de que él no quería competencia, y cuando supo que David iba a ser rey, ¿qué intentó hacerle a David? Matarlo, y era tanta la obstinación que él tenía, en matar a David, la necedad que tenía, que un día David fue y se escondió en cierto lugar donde había sacerdotes, y Saúl se enteró porque alguien vino y le echó el chisme, y junto con ese chisme vino la rabia de Saúl, Saúl se enteró ahora y él dice, ah, está allá con los sacerdotes aquellos, sí, pues vamos a matar a todos los sacerdotes por haber ayudado a David, mató a los sacerdotes de Dios, imagínense, ahora, poco a poco él se había apartado de Dios, ¿qué pasa cuando uno se aparta de Dios? Está uno en peligro de muerte, cuando uno se aparta de Dios está en peligro de muerte, tú necesitas tener la plena seguridad de estar con Dios, y aunque venga la muerte, si estás con Dios, Jesús mismo dijo, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, pero fíjense que Saúl se desesperó, ya había muerto Samuel, Samuel el profeta, ¿se acuerdan de Samuel? Samuel había sido juez en Israel, había sido profeta, había sido el líder del pueblo de Israel, y ahora, ¿se acuerdan que él mismo había sido el que había ungido a Saúl como rey? Y Saúl, en cierta manera, le tenía un respeto a Samuel, lo quería, pero ahora que ya Saúl había muerto, perdón, Samuel había muerto, Saúl buscaba a Samuel, quería escuchar la voz de Dios, pero Dios no lo escuchaba, yo me imagino que con la historia que tenía, con el, sí, con la historia que tenía de los profetas que habían muerto, matado a los sacerdotes, que ese sacerdote quería acercarse a Saúl, ¿verdad? Ahora fíjense ustedes, él buscaba desesperadamente, desesperadamente escuchar la voz de Dios, y recurrió, a lo que la misma Biblia había prohibido, vamos a la segunda parte de ahí, el otro párrafo que dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya, a ella, y por medio de ella, pregunte, vamos a ver, lo que dice ahora sí, el 28, 287, es lo mismo que dijo ahí, ¿verdad? Vaya y pregunte, dice la segunda parte del mismo versículo 7, y sus criados le respondieron, es aquí hay una mujer en el dor, que tiene espíritu de adivinación, estoy leyendo 287, noten ustedes, ¿qué hizo David? perdón, este Saúl, se disfrazó, y fue a buscar a la bruja, ahora, ¿qué había ordenado Dios, en cuanto a los brujos, en cuanto a los adivinos? ¿será que Dios estaba contento, que hubiera adivinos, que hubiera brujos en su pueblo? no, fíjense lo que dice ahí, Levítico 19, 31, ahí está el versículo, subrayenlo, búsquenlo, estos estudios hermanos, cuídenlo, cuídenlo mucho, ¿sí? porque esto, nos va a ayudar mucho a crecer, a crecer, Levítico 19, 31, y que lo tenga, póngase de pie, por favor, ¿quién lo tiene? muy bien, gracias, no, vayan tras esa gente, tras los adivinos, olvídense de Walter Mercado, de la doctora Selenna, de, este hombre, Banuchi, que sale ahí en Telemundo también, y tanto brujo que hay últimamente, no los consulten, ay pastor, pero miren que bonito, habla mi horóscopo, pastor, 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 mire, yo soy Leo, y Leo y Libra, uf, si, oh, pastor, yo soy caprichornio, no, capricornio, este, y hoy me tengo que vestir de rojo, porque es mi día de suerte, miren, hay gente hermano, y lo digo, que tristemente, dentro de la cristiandad, hay gente que todavía cree en eso, hay gente que cree, juega con eso, Dios dijo, no, ni tan siquiera se menciona entre ustedes, la adivinación, la brujería y todo eso, si, ahora, sentemos la base entonces, le acuerdo a lo que leyó Miss Daisy, dice que, Dios dijo, no a los encantadores, no a los adivinos, no a los brujos, ahora que dice el capítulo 20, verso 27, de ese mismo libro, de Levítico, ¿quién lo tiene? Son historias de ser, Levítico 20, 27, ¿lo tiene? Que lo tenga, parece rapidito lo leo, que debe de pasar con aquel, que se acerca a buscar brujo o bruja, aquel que busca, aquel que invoca espíritus, aquel que practica la magia, ¿qué debe de hacerse en el pueblo de Israel? Muertos, Dios no permite que haya divinos en su pueblo, gente que crea que tiene poder, ¿por qué? ¿Por qué hermanos? Porque esas personas, llegan realmente a estar jugando con el diablo, y si tú quieres tener una iglesia limpia, si quieren ustedes tener un pueblo sano, no jueguen con cosas del diablo, no se entretengan mirando incluso, o escuchando cosas que tienen que ver con satanismo, ¿por qué? Porque al diablo le encanta que uno lo evoque, que lo invoque, perdón, al diablo le encanta que uno le ponga atención, así que mucho, mucho ojo con eso, la Biblia es clara, dice no a los encantadores, no a los brujos, y fíjense, sigue diciendo aquí la lección, al encontrar una mujer en Endor, que decía consultar a los muertos, el rey se disfrazó, fue a verle, le dijo a la Merion, hazme venir a Samuel, cuando la hechicera comenzó con sus sortilegios, y encantamientos, entonces una aparición reclamando ser, el profeta Samuel apareció, y dio al rey un mensaje totalmente sin esperanza, predijo que Saúl y sus tres hijos morirían en batalla al día siguiente, por cierto, cuando los hijos fueron muertos por los filisteos, al día siguiente, el herido y desanimado rey de Israel cayó sobre su espada, y se quitó la vida, pregunto, ¿quién se le apareció a Saúl? ¿fue realmente el profeta Samuel? fíjense, si la Biblia enfáticamente prohíbe, que ya desde antaño, desde el inicio, como pueblo de Israel, Dios le había dicho, no consulten a los muertos, no consulten a los brujos, ¿por qué? porque están platicando directamente con el diablo, entonces, ¿por qué se iba a aparecer alguien, sino un espíritu como lo que sea, con forma de Samuel y hablar con Saúl? ¿será que era realmente un espíritu de Dios, o era Samuel que Dios lo había levantado, para que viniera y hablara con Saúl? Dios había dicho enfáticamente, no a la adivinación, y esto es bien interesante hermano, fíjense que estamos en esta semana, ustedes se van a dar cuenta, cómo anda todo el mundo alrededor el brotado, con lo del Thanksgiving, y lo interesante hermano, es que cada año, los disfraces, las escenografías son más grotescas, más reales, ¿sí? y la gente, cada vez está más interesada, por el ocultismo, de paso, me comentaba mi esposa que ayer estuvo, Anthony Lavey, ¿saben quién es ese? es el que creó, la Biblia satánica, aquí estuvo en la biblioteca de Loth, firmando, dando autógrafos, este, y firmando un libro que recién, este, escribió, y especialmente era dedicado a los adolescentes, qué bonito agarrar mentes jóvenes, ¿verdad? para meterle ideas, para meterle satanismo, para meterles cosas, cosas que no están correctas, dentro, de, de lo que Dios, manda, sigamos adelante, la persona que se le apareció a Saúl, decimos, que era, que era, un espíritu, no de Dios, ¿cómo lo sabemos eso? fíjense lo que dice Apocalipsis 16, 14, Apocalipsis 16, 14, estoy en la pregunta número 1, que dice, ¿fue la forma que vio Saúl, en realidad, el profeta Samuel? Busquemos lo que dice, Apocalipsis 16, 14, quien lo tenga rapidito, lo lee, por favor, que son espíritus de demonios, que hacen señales, que van a los reyes, de todo el mundo, para reunirnos, para la batalla, y aquel gran día, del Dios, todo poderoso, muy bien, son espíritus, ¿qué? de demonios, son espíritus, son espíritus de demonios, no les creamos, hermanos, la pregunta 2 dice, ¿regresan los muertos a conversar, o tener encuentro con los vivos? Les pregunto, ¿los muertos regresan? Oiganme, pero si yo he escuchado, incluso, hasta en la televisión, a veces ha habido enlaces, yo recuerdo, hace unos años atrás, cuando, un integrante, de una de las bandas, esas de música mexicana, banda, cuisillos, algo así, creo que se llama la banda, el líder de la banda, de música, iba a tener, en vivo, en la televisión, una plática, con su hijo, que estaba muerto, ¿sí? Sí, hermanos, y hay gente, hermanos, hay gente, que en verdad, tiene, dentro de la farándula, mucha gente, hermanos, hay gente, que está entregada a esto, ¿saben ustedes, que el famoso, don Francisco, es hipnotista, hipnotiza a la gente? Tiene, tiene, si hipnotiza a la gente, si es capaz de dominar mentes, quiere decir, que tiene un tremendo poder, y no creo que venga de Dios, y muchos de los artistas, que ustedes conocen, y a quien mucha gente aclama, están envueltos, en satanismo, hermanos, de hecho, muchos músicos, muchas personas famosas, le deben su fama, al diablo, ¿por qué? Porque en cierta manera, han hecho pacto, si tú me das fama, y fortuna, belleza, posteriormente, tú tendrás la oportunidad, de ser, de tomar mi ser entero, amigos, hermanos, realmente, esto es algo, que vemos todos los días, y lo interesante, es que al ratito, estamos tarareando la música, que esas personas, cantan, hay tantas, tantas canciones, que podríamos mencionar nosotros, ¿verdad? Pero, el tiempo es limitado, algún día, en Sociedad de Jóvenes, vamos a tocar un tema, que tenga que ver, con mensajes subliminales, en la música, y vamos a tocar un poco, ese tema más a fondo, ahora, ¿será que los muertos, regresan a conversar con uno? Job 1421, rapidito, y vayan buscando también, Eclesiastes 9, 5, 6 y 10, que lástima, que el tiempo, se nos va rapidito, ¿verdad? Este, a ver, este tema, lo vamos a tener que extender, hasta la semana que viene, este, Job 1421, rapidito, quien lo tenga, sus hijos tendrán, honores, pero, él no lo sabrá, o serán osgueros, y no entenderá de ello. Muy bien, ¿por qué dice eso? Está hablando acerca de, aquella persona que muere, aquella persona que falleció, dice aquí, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabe, o serán humillados, y no entenderá de ello, mas su carne sobre él, se dolerá, y se entristecerá, en él su alma, es decir, la persona hermanos, pereció, la persona no vive más, la persona, él no sabrá, lo que está pasando, a su alrededor, fíjense lo que dice, ahora Eclesiastes 9, 5, leemos Eclesiastes 9, 5, Eclesiastes 9, 5, dice, ¿lo tenemos? Eclesiastes 9, 5, 6, y 10, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido, dice el 6, también su amor, su odio y su envidia, fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, nunca más tendrán parte en lo que se hace en este mundo, por lo tanto, los muertos, los muertos amigos, hermanos, no saben nada, ¿sí? Algunos dicen, ay mira, se levantó don Severo, regresó a vengarse, no señor, don Severo el día en que se murió, dice aquí que también su odio murió con él, su amor, por lo tanto, ¿quién es el que se viene a vengar? No va a ser don Severo, son los espíritus de demonios que andan rondando, son ángeles de demonios, ¿sí? O más bien, son los ángeles que cayeron del cielo, los demonios, que andan rondando y que están al tanto de ver, a qué persona le interesan esos temas, está viendo a ver cómo vive la gente y cómo meterse ahí para infundir temor, escuchen esto, el diablo tiene una estrategia, la estrategia de crear temor, y por temor a servir a Dios, por temor a obedecerle, ¿qué es lo que dicen los niños cuando andan pidiendo dulce? ¿qué dicen? ¿qué quiere decir eso? Tradúzcamelo. Ajá. Dame un dulce, o te voy a hacer algo. Infundiendo temor, infundiendo temor. Cualquiera diría, bueno, pastor Javier, pero como que esto, este tema, como que está demasiado exagerado, el darle una connotación tan fuerte, algo tan inocente que los niños hacen. Fíjense, hermanos, amigos, la mente de los niños se va acostumbrando al ocultismo. Y les voy a confesar algo. Hace unos días, me senté con mis niños a ver una película. Escuchen cuál película vimos. La película se llama The Book of Life. Y les voy a decir, les voy a decir por qué la vimos. Justo porque vienen estos días de muertos. Y queríamos nosotros decirle a nuestros hijos, miren lo que la gente cree en cuanto a los muertos. Que los muertos andan caminando y se involucran en la vida de los seres humanos. Y que andan aquí, que están aquí y que regresan del más allá y que tienen la habilidad de cambiar el destino de la gente. Mentira. Me llamó la atención esa película y tiene días que tenía ganas de verla. ¿Saben por qué? Porque es una película hecha en caricaturas. Y cualquier caricatura envuelve a los niños. Es decir, prepara sus mentes. Prepara sus mentes para los tremendos engaños que el diablo muy pronto va a hacer. Por eso decía al inicio, cada año que pasa el interés por el espiritismo es más fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y él quiere meterse en toda la mente de la cristiandad incluso. Tú vas a ver en estos días que en la mayoría de las iglesias se celebra algún acto, alguna actividad que tiene que ver con Halloween. Interesante. Podríamos hablar mucho al respecto. ¿Qué dice el versículo 10? Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría. Es decir, lo que tienes que hacer, como dice el refrán, no dejes para mañana lo que puedas hacer, hoy. Es decir, no dejes para mañana lo que vas a hacer, lo que hoy puedes hacer porque mañana posiblemente ya no te vas a despertar. Mañana, mañana tu amor, tu odio habrá terminado. Por lo tanto, el día en el cual tú puedes hacer las obras del Señor son hoy. El día en el cual tú puedes obrar es hoy. porque no habrá más cosas que hacer debajo del sol. Es decir, que los muertos ya no tienen nada que hacer por aquí. Y fíjense ustedes, de acuerdo a lo que dice mi Biblia y lo que hemos leído hasta este momento, de acuerdo a esto, la Biblia dice que los muertos, ¿qué? No la saben. Los muertos están en el sepulcro esperando ahí para el día cuando Cristo venga. Sin embargo, la enseñanza popular dice, no, a ese muerto hay que apaciguar esa alma que anda en pena. Hay que hacerle su novenario, sus 40 días. Y si no le haces eso, se va a enojar. Va a venir por ahí y te va a jalar la pata, dice. Te va a jalar los pies en la noche. Mira, ahí se estrelló alguien y ahí aparece alguien. Esa alma anda penando, anda pidiendo que le hagan una misa. Pero mi Biblia dice los muertos nada saben. ¿Quién es el que se aparece entonces ahí? Hmm, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Salmo 115, 17. Veamos, ahí está en la lección. Contestemos la pregunta 2. ¿Regresan los muertos a conversar o tener encuentro con los vivos? No, ¿verdad? Ahondemos más un poco esa pregunta. Salmo 115, 17. Los muertos, dice, no alaban al Señor. ¿Quién lo lee rapidito? A ver, Salmos 115, 17. Es lo mismo que dice ahí, ¿verdad? Pero para que vean ustedes que está en la Biblia y la Biblia es la que habla, no es el pastor Javier el que está hablando. Salmo 115, 15, 17. Muy bien. Los muertos, dice, ya no alaban a Dios. Por lo tanto, si se muere mi suegra, que es una mujer de Dios, me está mirando mi esposa, lo digo de corazón, mi suegra es una mujer de Dios. Imagínense ustedes, a mi suegra le encanta tocar piano y cantar, pero, tristemente, ella no va a alabar a Dios el día en que se muera, porque no va directamente al cielo. Los muertos no alaban al Señor ni nadie que descienda al sepulcro. Por lo tanto, cuando alguien se muere, dicen, ay, mi madrecita me está mirando y está cantando con los angelitos del cielo allá. ¿Sí? ¿Verdad que así dicen? Allá, mi abuelita me está mirando desde allá y está cantando ahí en el coro angelical. Big lie. Mentira. ¿Sí? Mentira, porque los muertos, dicen, no alaban al Señor ni los que descienden al sepulcro. Cuanto descienda al sepulcro, nadie, nadie alaba al Señor. ¿Qué están haciendo ahí entonces? Es que no están en el cielo, están solamente en el sepulcro. ¿Sí? Fíjense. Yo recuerdo que sí, en casa mi mamá hacía lo mismo, de acuerdo a lo que la iglesia popular les enseña que los muertos regresan. ¿Pero a qué regresan los muertos? ¿A comer la comida preferida? Mentira. Nosotros éramos los que nos comíamos las frutas y las cosas que le dejaban a mi mamá y de repente aparecían las cáscaras de la naranga, de los plátanos y la fruta. ¿Quién se la comió? Ahí vino el muertito. El muerto de hambre fue el que se los comió, ¿verdad? Sí, porque la verdad, los muertos, dice la Biblia, nada sabe. Salmos 6, 5. Salmos 6, 5. Todos estos textos, hermanos, vayan subrayándolos, son textos claves para entender este mensaje. Salmos 6, 5. Salmos dice fíjense lo que dice aquí. Este texto es bien interesante, hermanos. Fíjense lo que dice el verso 4, 6, 4. Vuélvete, ojo, va a lebra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. Oh, 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 a ver, a ver, deténganse ahí. Si estás muerto, estoy en el 5. Si está muerto alguien, dice que esa persona no tiene memoria de Dios ya. Es interesante. ¿Escucharon lo que dice este texto? Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Quiere decir que el muerto no se acuerda de Dios. ¿Verdad? Y San Pablo dice que Dios tiene reservado ese momento para cuando Cristo se manifieste en gloria y darle la corona, la vida eterna a aquel que un día murió creyendo en Cristo. Pero el muerto no tiene memoria ni de lo bueno ni de lo malo, de nada. El muerto, muerto está. ¿Sí? Ahora, dicen que tampoco van a alabar a Dios. Ya lo leímos anteriormente, dice, ¿y quién te alabará? Es decir, una pregunta, Señor, cuando ya me muera no te voy a ver, no te voy a adorar, no te voy a alabar, porque voy a estar muerto. Por lo tanto, eso nos deja a nosotros entender de que realmente el muerto, hermanos, no se va a alabar a Dios tampoco. No se va a cantar con los angelitos del Señor. ¿Sí? ¿Verdad? Vamos a dejar esos textos ahí, ustedes los buscan en casa, ¿está bien? Vayamos con la siguiente pregunta. ¿Sí? Vayamos con la siguiente pregunta. De acuerdo al libro de Apocalipsis, ¿quién tiene las llaves de la muerte? Hermanos, ¿quién es el único que tiene las llaves de la muerte? ¿Ah? Jesús. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1.18. Apocalipsis 1.18. Dice, Jesús hablando ahí, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es el Hades? ¿Qué es el abismo? El sepulcro. ¿Sí? El sepulcro. Cristo es el único, hermanos, que tiene capaz, la capacidad que es capaz de resucitar y a toda aquella, a toda aquella persona que crea en él, un día tendrá la oportunidad de levantarse, aquel que haya muerto, porque Jesús mismo dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús un día le dijo a María, a Marta, perdón, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús le dijo a Marta, tu hermano va a resucitar. Y Marta le dijo, sí, señor, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. Quiere decir que hay un momento cuando realmente los muertos van a resucitar, pero no es en el momento en cuanto se mueren que se van a Dios. Porque imagínense si Lázaro hubiera muerto y hubiera ido al cielo y hubiera regresado, hubiera dicho a Jesús, Jesús, qué mal amigo eres. Sí, tan bonito que estaba allá arriba y tú viniste y me bajaste de allá. No. Y noten ustedes que, curiosamente, Lázaro nunca de los nunca habla de lo que vio, si dijéramos así, allá arriba. Nunca habló de eso. ¿Por qué? Porque realmente estuvo durmiendo de acuerdo a lo que dice el capítulo 11 de San Juan. Bien, hermanos, tristemente hemos acabado el tiempo de esta noche. Pero les voy a pedir un favor. Estudien este documento. Estudienlo en casa. Vamos a ir más a lo profundo la semana que viene para concluir el tema y así vamos a ir estudiando todos los temas. Son 20 lecciones que queremos estudiar en lo que resta del año. ¿Sí? En lo que resta del año para poder ahondar más en el conocimiento de la palabra de Dios. Este es un estudio que quiere el Señor que nosotros lo asimilemos bien. Y de paso les dejo esto para que atrás de la hoja si tienen preguntas escríbanlas para que no se les olvide y la semana que viene hagan las preguntas que tengan. Rellenen las preguntas que siguen para poder discutirlas aquí y de todos modos la semana pasada digo la semana que viene vamos a a entrar un poco más en detalle en cuanto a cada pregunta. Vamos a ponernos de pie hermanos que Dios me los bendiga y recuerden que en Cristo está la fortaleza que en Cristo está la vida eterna y aun cuando el enemigo nos amenace y diga aun cuando el enemigo quiera en verdad tomar control de nosotros no podrá porque porque bien vamos a orar vamos a oremos Amado Padre que moras en los cielos santificado sea tu nombre te agradecemos Señor por tu palabra porque en ella podemos encontrar la respuesta para las inquietudes que tenemos como seres humanos gracias Señor porque a través de ella hemos descubierto en esta noche que los muertos nada saben y que el enemigo esté interesado Señor en que nosotros te temamos y que nos interesemos en lo oculto en aquello Señor que no nos trae nada nada de conocimiento para la eternidad pedimos que nos ayudes en esta hora nos lleves comida en nuestros hogares y Señor nos despedimos de este lugar pero nunca de tu presencia acompáyanos en esta noche en nombre de Jesús Amén 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 Gracias.